En tus ojos, puedo ver vida En tus ojos, la llama sigue viva En tus ojos, puedo ver vida En tus ojos, la llama sigue viva Te quemo con el fuego de la esperanza Se ilumina el pozo, pena basta Tanta maldición sobre ruedas se desgasta No me alcanza, estoy hecho de otra pasta Que tú te crees manín He noqueado al enemigo cuando he caído en el ring Subestimaron mi ki, creyeron que me rendí Pensaron que ganar los asaltos justificaría mi fin Nada de eso, me mantengo enfocado en mi progreso Subo adelante constante en aquello que siento En aquello que pienso Pues tengo las ganas de seguir luchando Entre toda tormenta, medio camino Sin duda prosiego sacando pecho He vencido sombras que han venido De parte de Satan y aprendí a seguir en pie Me he frustrado por lo que no he conseguido Ahora tengo entendido, nada dar por perdido Aunque no todo puede ser En tus ojos, puedo ver vida En tus ojos, la llama sigue viva En tus ojos, puedo ver vida En tus ojos, la llama sigue viva Calma, salva tu alma del nicho de la muerte Tus ojos tan vacíos de repente Al vacío inexistente Tú te fuiste, te dejaste Llevar de la corriente fabricada por la gente Y su odio Todo el mundo sufre, pocos lo sacan Ya nadie llora, no es transparente Usar capas, se llama fobia Hacerte fuerte, indiferente Al dolor de otra persona Si Dios viera, atroz fuera, creó fieras Fuera de la faz de su imagen La cual poco se espera Luna llena, en puesta llana Calma, furia nena Dame sangre en venas Quiero llamas Tengo alas Soy una nave legendaria Sin delirios Quiso, piso, tierra Soy consciente del destino que me espera Pisco las manos, sacada del agua entera Y mi te aduanas fuera de esta espera En tus ojos puedo ver vida En tus ojos la llama sigue viva En tus ojos puedo ver vida En tus ojos la llama sigue viva No y no En tus ojos mirar O O O O O O Gracias por ver el video.